Bueno, mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda. Mi gente es chula, preciosa. Nunca pensé yo que a Maury le fuera a gustar esa maca. Hay ratos que a vos no te guste ir al cuarto, Maury. Es saludable, Dina. Estar encerrado en un cuarto es enfermizo, porque a veces me frustro. Me vienen pensamientos bien malos. Ah, está bueno, porque aquí oís los pájaros, o sentís el viento, y no miras cuatro paredes. Mejor aquí a usted. No, usted está viendo. ¿Quién? Usted me mira, yo la miro. Ah, vaya, está bueno. Yo la cuido, yo la cuido. Ja. Ya la da con su risita. Vaya, bueno, está bueno. Entonces, don Maury, porque yo, miren, gente chula, preciosa, me estoy preparando unas ricas y sabrosas. Les voy a enseñar, Pérez, permítame. Unas ricas y sabrosas al... No, tortitas de carne, digamos. Yo le dije albóndigas, pero es que las albóndigas son las chibolas. Y estas no son chibolas. Son tortitas. Ajá, y fíjese que, no sé, cuando la chambonada la hicieron, la dina ya estaba delante. Yo digo yo, ay, de aquí que hagas el chibolero, mejor no, las hago tortitas más fácil. Digo yo, por eso nunca he hecho albóndigas, porque es un... Se hacen... ¿Ah? Y aquí estoy haciendo un arroz chile. Un arroz chile, el arroz chile que yo hago es con aceite, arroz... El otro arroz chile. ¿Cuál? El que lleva de todo. El otro arroz. El arroz que lleva tomates de... ¿Ya sabe cuál arroz es? No, porque... Se hacen todo. Es que viene el... Ah, vaya. Sí, yo el arroz chile, pero yo... El otro arroz es bueno, porque viene suelto, casi nada de grasa. Ese arroz es bueno. No, ¿cuál, Mauri? Decime. El que hacen todo, pero viene el cocinar aquí. Es que es de que yo... Dice que estoy haciendo yo de suelto también. Pero ese es blanco. No, sí, sí, es blanco, pero ¿por qué lo he hecho? Pero si el otro está mejor es lo que le digo yo. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo aquí... Yo aquí me estoy ahorrando, Mauri, el tomate. Y el chile verde me lo estoy... No, yo solo le estoy diciendo que... Que este es bueno, pero que el otro no es el otro. Ah, bueno. Ya es más saludable, ¿cuál es más saludable? El loco. No, ¿es saludable? Son iguales, Mauri. Arroz es jarrón. Lleva ingredientes o no lleve, es igual. Como le sample de aceite, ahí es la diferencia de condimentos. Yo lo... ¿Todo lo puede hacer usted? Todo lo puedo hacer, sí, ya lo hago. Lo único que yo a este blanco, este... No le piqué tomate, ni... No, no le piqué tomate, no le piqué chile. Y yo quise hacer un arroz chile, chile, chelón. Pero, Mauri, no está a gusto por lo que le ha hecho la esposa. Un día de esto lo voy a poner ayer. Ayer estuve a punto yo de decirle a Mauri... ¿Puedo ponerle mi dispuesta? No, a punto de decirle, Mauri, hacete un arroz. Mauri, cocinate. Y Mauri, puede usted que no le guste, es otro problema. Ahorita le vamos a dar comidita a don Mauri. Ah, porque hice un fresco, don Mauri. ¿Puede sacarlo fresco a usted? ¿Es tan amado? ¿Un fresco? ¿Un fresco marañoncito? Vale. ¿Ya lo saco? Ah, no, la carita que pone. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que no quiere o qué? Está bueno, pues, don Mauri. Váyase, usted es libre. Yo lo voy a sacar. ¿Y para dónde me voy a ir? Bueno, ¿y cómo ella va zumbado para él? ¿Qué vaya, se dice? ¿Cómo ella va zumbado? Yo aquí estoy en la hamaca. No, porque allá casi vamos a dar comida. ¿Y de qué hora son? Las dos de la tarde, señores. Es cierto, Mauri. Las dos de la tarde. Ayer te di muy temprano. Ahora muy tarde. Es que no tenemos hora, Mauri. Y yo que estuve en la vida militar, le come a las doce en punto. Pobrecito de él. Entonces habrá conseguido una mujer militar. Para que comiera. Seis de la mañana, desayuno. Seis de la tarde, cena. Ay, ay, ay. Ah, pues, no. Consíganle una. No, 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 no. Consíganle una coronela, Mauri, por favor. Me está diciendo que lo cuele. ¿Creen ustedes que cuele? Y es un fresco de marañón. Le dije a la Dina ahí en secreto y ya lo está diciendo en público. No os guardáis ni un secreto mío. Y cuele ese fresco que es de marañón. Colado le quedará más rico. Porque usted, Mauri, use la, 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 aquí, el galillo, use el, el. Aquí en los comentarios, en los comentarios le van a decir a usted. Es cierto, don, lo que dije, don Mauri, Dina. Que lo cuele. Colado es más rico. Pero ni los bebés de la escuela, Mauri. Es que colado es más bueno, Dina. Porque el tipo de marañón que utilizó era para hacer un galón de fresco. Y ese medio galón está muy espeso. Espera, que me está quemando el arroz. Ah, se quema también. Obvio usted. También el agua es la que se me quema, Dina. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes que siempre están ahí con nosotros. Gracias por. En todo. Ah, ¿a quién es que le íbamos a mandar salud, Dina? Recuérdeme. Es que yo, anda, cuando me diga recuérdeme, no me recuerdo, yo tampoco. Este, pero lo que le quiero decir que Mauri me dijo que se lo colara. Mauri es bien piqui. Ay, en secreto me estaba yendo. Uélemelo, le dije que se lo colara, que lo colara. Y yo como, ay, no. Vivo así los suscriptores y la angelita ahí. ¿Qué le está diciendo, don Mauri? Dígalo, Dina, dígalo, Dina. Ah, ya les conté. No, pero ahí le van a decir que estoy en lo correcto, Dina. Miren, gente, está chirlo. Miren. Estos vasitos me los trajo Lianito. Miren, 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 miren. Está chirlo, vea. Se cuela. Es de marañón amarillo. Si no aprendiste a mar, ahora te puedes marchar. ¿Ya van a decir que me está cantando la canción? No, Dina, es la canción que me viene de mí de recuerdo de los años ochentas, ochenta y algo. Yo soy del setenta, Dina, en mil novecientos setenta, al día de hoy voy a tener cincuenta y cuatro años el otro mes. ¿Quién se apunta? ¿A quién? A cantarme, a cantarme las mañanitas. Desde ya le van a cantar todas, ajá. No, yo estoy como unas personas, Dina, yo estoy, yo pensé que estaba equivocado, pero estoy como unas personas de que, oígase bien, estoy como unas personas de que, de que no les gustan los cumpleaños. Ajá. ¿No les gustan los cumpleaños? A mí no me gustan tampoco. No, a mí no me gustan, en realidad. A mí no me gustan porque, en primer lugar, yo siento que, que, ah, ni le voy a contar, hay un tiempo en la vida que uno, cuando era, cuando era joven, van diciendo, tal mes es mi cumpleaños, en tal fecha es mi cumpleaños, en tal mes, para ver si se acuerdan de uno a la hora de llegar. Más no saben que a la hora de llegar nadie se acuerda. Ajá. No. Entonces, a mí no me gusta eso tampoco. No, y es que, no, es que si no lo celebre por muchos años, ¿para qué lo voy a celebrar ahora? Vaya, ahora todo cambia en la vida, don Mauri. No, no, no. Vaya, y además que usted no se manda solo. Nosotros, yo y los suscriptores decidimos que se lo celebramos acá, usted se manda solo. No me mando solo, pero. Y yo, ahora, decime a mí, si yo me mando sola. Esta gente, a mí que yo sí grito, miren gente, yo me mido el galillo porque yo hablo bien fuerte. Yo sé que aquí a los vecinos que tengo allá, allá y allá, ya los tengo sordos de este galillo. No, gracias a Dios que vivimos en el campo. Y miren, miren, para el norte, para el norte no hay mucha gente. Para el sur, poquita gente. Para el oeste, poquita gente. Para el este, poquita gente, ¿no? O sea, está bien, Nadine. Aquí puede gritar a todo galguillo, todo mojón. Y imagínate que si yo viviera en Ciudad Marte ahí. Si viviera en el frente de la calle, ahí toda la gente, ahí sí. Toda la gente ya hubiera puesto queja de usted. Hay un alcalde de Santana que anda cerrando todos los negocios porque ponen mucha bulla. Y así está con esa forma de hablar. Pero así la quiere la gente. Y creen que les cuente un secreto. Nunca, pero nunca, yo he tenido gripe y todas esas que lo enroquecen. Nada, yo quisiera para hablar quedito. Nada. No, así es la raza suya. Mire, su hermano Dennis, así habla. Ahí habla. La tía Morena, así habla. Ajá. Pero la tía habla más finito. Yo hablo así, mano. ¿Y quién más habla más fuerte que usted? Más fuerte que yo, de la familia. Mi hermano Tito también habla fuerte como yo. Pero la hermana que está en Virginia, no. No. Yo hablo más fuerte. ¿A usted es la más aliyuda? ¿Desde niña? Yo creo que de chiquita me dejaron hablando fuerte. Algún sopapo me ha amado. No, la traumaron. No habla fuerte, te digo, muchachita. Me traumaron. Bueno, ¿qué? A ver, Mauri. Habla fuerte, muchachita. No, y es hablándolo bien. Esta cocina los ha traído. Pegue, pegue, porque de aquí no salimos ya. No, miren, yo cuando no estoy hablando con ustedes, solo aquí paso. Mauri, gracias a Dios, ya le gustó la maca. Mauri, ¿le gusta esa maca? Ay, pasa, gracias a Dios, ya no pasa mucho en el cuarto. Y yo aquí, y entonces pasamos felices y contentos. Siempre vamos a hacer los mandados, porque acabamos de llegar. Pero es que mira esta brisa que se siente. Y se ve, y se mire, y se escucha. No, pero ayer, ayer no mandaba, papá. Antier sí mandaba. Mañana ya tenemos mandados. El sábado, ¿tenemos mandados? Tenemos mandados. El domingo, no sé. El domingo mandado. También. También. El lunes, no sé. Pero, mi gente, gracias a usted porque nos acompaña. Pero, lo que les quiero decir, felicidades y bendiciones a esas personas que hablan bien. Que he dicho yo, lo siento. Yo no puedo. Yo no esperito. ¡Ay! Me botó todo. ¡Alú! A regalarle un mango. A regalarle un mango, iba a ellos. ¿Y es de la tía Morena? A regalarle un mango, iba yo. Miren qué chulo. Mirenlo despacito, a regalarlo, iba yo. Quien lo quiere. Y miren. Miren este cosito que traje. Yo antes lo traje cuando, antes de venirme de la yusa. Lo traje, lo mandé en una cajita, ¿eh? Bien, bonito. Igualito a este boladito. Y aquí hay. Puede que quede en el de aquí de El Salvador. ¡Ay! Digo yo, Dios mío. Pero bueno, cuando uno no sabe, ¿verdad? Bueno, entonces reparta la comida, Dina. Porque ya lo vamos a ir aquí en el video. Reparta la comida que lo vamos a comer. Gracias a Dios por estos alimentos. Pues no todos los días se puede comer así. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Hoy es arroz con esa cosa. Otro día era frijoles con arroz. Otro día fue a frijoles con huevo. Otro día era frijoles con un queso. O otro día con los frijoles y todo. Bueno, me diga así. Y todo feliz y contento, ¿sí, Dina? ¿Qué estuve hoy? Sí, una tortita. ¿Una o dos? Dos. No eche mucho jugo, que no me gusta el jugo a mí. ¿Quiere que le ponga salsita encima al arroz? No, nada, Dina. Muchas gracias, muchas gracias, mucho thank you. Mucho thank you, así está bien. ¿El trinche? Dos tortillas, dos tortillas. Solo dos tortillas. A comer se ha dicho. ¿Por qué dice eso? Si ni hambre tengo, ¿verdad usted hoy? Hoy no tengo hambre. ¿Ah, no va a comer? No, hoy no tengo hambre, agradezcame eso. Si usted me vio bebiendo fresco, ¿por qué no tengo hambre, Mauri? Ah, entonces usted no va a comer. No, no voy a comer, agradezca. No, no, ya. Es que ¿sabe qué? Es que es un secreto, ¿sabe por qué no voy a comer? Vaya capuchino, siéntese, papá. No me gustan las albóndigas. Las tortitas. Pero no tengo hambre también. No tengo hambre, mire, pero aquí, aquí quedan las tortitas para más tarde, para la cena. Sobra, mire, dice una, dos, tres, cuatro, cinco, y dos de Mauri, seis, siete. Y esto nos ajusta para el almuerzo y para la cena. Ajá, y aquí está el arroz y lo vamos a tapar. Gracias a Dios Padre por nuestros sagrados alimentos que nos provee el día de hoy. Vamos a poner esta pedera por aquí porque le perdió el churute. Y así es de que allá va Don Mauri a comer su comidita. Aquí le voy a traer su, su, como se llama, sus tortillitas, por si quiere más. Mauri, un día vámonos a trabajar a la milpa, Mauri. Para llevar comida, ¿sabe? Ah, como me vio comiendo eso. Mira qué rico está la roja. La roja es la buena. ¿La roja? Ajá, la yo. Vale. Ah, no, esa no era. ¿Esa es roja para qué? No, esa, esa, esa. Ajá. Esa bien buena, roja, esa es verde. Es verde, me gusta. Pero pican, Mauri. Uy. ¿A dónde tiene el limoncito botado, Don Mauri? Vaya. Así es que Don Mauri va a comer. Se cuidan, familia linda. Saluditos y bendiciones y buen provecho. Saluditos y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones.